¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Atentos amigos porque un nuevo Gears of War se va a anunciar esta semana! ¡Sí señor! ¡Fanboys de Sony! ¿No queréis exclusivos nuevos para la Xbox One? ¡Pues ahí tenemos! ¡Boo! ¡De lujo! La verdad es que sin ninguna duda la saga Gears of War es una de mis favoritas desde que lo jugué por primera vez en la Xbox 360 y la verdad es que ¡pua! ¡Brutal! ¡En serio! Tanto el 1, me acuerdo que cuando jugué la primera vez al 1, estaba en casa con un colega y la verdad es que flipamos con los gráficos dijimos ¡buah! ¡Claro! porque venía, si no recuerdo mal, venía de la PS2 y claro, me compré la Xbox 360 y el salto a la nueva generación fue brutal, en serio y el primer Gears of War ¡pua! ¡Impresionante! O sea, se me caía la baba de lo bien que se veía luego el 2 también fue un antéutico juegazo y el 3 también y luego el 4, pues también me gustó bastante en la Xbox One pero ¡buah! ¡En serio! Estoy súper contento porque como digo, la saga Gears of War es una de mis favoritas y ahora que vayan a anunciar un nuevo Gears of War ¡buah! y encima, ¡claro! y encima en la One X ¡buah! ¡Se tiene que ver! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡A 4K y en 60 frames! ¡Buah! ¡4K en nativos! ¡Eh! ¡Fanboys de Sony! ¡Buah! Y la verdad es que seguro estoy convencido que a los fanboys de Sony les encantaría tener la saga Gears of War en PS4 pero amigos, no se puede tener todo ¡buah! Así que nada amigos, estados atentos al canal porque solo que me enteré cuál es el próximo Gears of War lo anunciaré y bueno, lo dicho, Gears of War es una de mis sagas favoritas y es la que me hizo que me comprase la One y de hecho, cuando salga otra nueva consola de Microsoft me la volverá a comprar solamente por esta saga porque sinceramente es espectacular y bueno amigos, hasta aquí la noticia si os ha gustado, por favor, dale like y comparte ¿Cómo dicen los fanboys de Sony al TT? ¡Hater! 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 ¡Adiós!